Muy buenas a todos, soy Foret y bienvenidos de vuelta a The Forest Veréis, una suscriptora me dio una idea de por qué no construir una plataforma Para llegar ahí, saltabas y caías directamente al agua La idea es buena, el problema es que mirad los troncos que me pide O sea, tendría que tirar medio bosque y me voy a pegar hasta mañana Yo quiero llegar hoy, así que voy a ir directo a la cueva Que por cierto, creo que la he encontrado, lo que no sé es cuánto voy a tardar en llegar Porque el camino es bastante largo Pues esta es la entrada, estaba bastante cerca de la nieve Así que no estaba tan lejos como yo creía El problema va a ser que hay varios mutantes por el camino A ver, no tengo el palo puesto con esto, ¿no? Vale, pues vamos a ponerle un poquito de tela Y así vamos alumbrados Madre, madre mía ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué, qué, qué, qué? Madre de Dios ¿Esto es el camino? ¡Joder! Vale, vale Para abajo He estado viendo en la web En la página web que me mandaron Todo el mapa Y al parecer Espérate, porque aquí no sé si había alguien Al parecer Por el camino tan solo hay Un par de Mutantes Bueno, un par no Hay un poquito más, pero Están más abajo Creo Aquí no hay nada Ok Vale, puedo tirar esto Venga Ahora que lo tire Ah, joder Que hubiera sido que lo tiro Y de repente me aparece un tío aquí O un mutante de estos A hacerme la gracia Abajo Vale Puedo encender el palo No, se me ha quedado sin Sin tela, tío Qué rápido se gasta esto Aquí hay luz Vale, ok No sé si Tiene que ser aquí abajo ¿No? Hola Ahí abajo hay luces Lo cual significa Que habrá mutantes Probablemente Por aquí puedo bajar Ok Para abajo Espero que no haya nada Aquí, tío ¡Guau! Ah, mira La pintura Oye, pues a lo mejor Me viene hasta bien Y un poco de medicina ¿Esto qué es? Roadstream Order Vale Es una especie de contrato Supongo que será Una pista ¿He cogido la brocha? ¿Dónde está la brocha, tío? La he cogido, eh La he visto coger Pero no sé ¿Dónde está? Pues Ni idea Por cierto Voy a ponerme Otro de esto Para tener aquí De repuesto Tengo Tres Me parece Y Vale Se me acabó la tela ¡Eh! Medicina Vale Por aquí Seguimos bajando Tiene que ser por aquí Porque Esto es Súper profundo Vale Otra tela más No sé si meterle esto En teoría dura más Como antorcha ¿No? Madre tío Pero si es que eso está Súper profundo Colega Ahora no sé ¿Dónde es? Hostia Tú espérate Que esto es Esto es la ¿Esto no era la puerta? Vale Ahí hay un Un caníbal Que esto es una puerta Tío Una de las puertas De De las que había Allí ¿No? Pero tengo que ir ¿Dónde está el caníbal? Hola A ver Si cojo el arco ¿Cuántas flechas tengo? 26 Yo creo que me llega ¿No? Oye Esto Por cierto No las Hice de fuego Ahora sí A ver Vamos a quemarlo Ay ¡Ay! ¡Qué niños! ¡Ahí! Hay como bebés ¿No? Esto Es mejor Con esto Quita Aquí Engendro ¿Qué? ¿Están ¿Están en el techo? ¿Qué coño Hacen En el techo Tío Es que Nunca me ha dado por ir Venir aquí Mira que llevo tiempo Jugando a este juego No Son de sueño profundo Menos mal ¿Qué pasa aquí? Vale No sé por dónde ir Es que no sé Yo estoy avanzando Pero Paso de pegarme Con todo el mundo ¿Sabes? Y ¿Por aquí? ¿Más abajo? No Esto es agua Vale Creo que esto Tengo que volarlo ¿Verdad? Sí Creo que Aquí tengo que Meterle una bomba Ahora No sé qué bomba No sé si gastar Una de estas O A ver Aquí tengo Para hacer más Dinamita No He gastado Una dinamita Y esto Me la guardo Después Mejor Sí Ok Bim Si estaban dormidos Esto los ha despertado Fijo Tío A mí no me jodas Es que suena muy chungo Tío Vale Pero ahí puedo escalar Vale Necesitamos esto Vale Es que Aquí tío Me está dando Un mal rollo Que flipas Creo que por aquí Hay un mutante Tío Sí No sé dónde No sé cuál Ahí están Paso de que me vea Tío Es que Pero no sé dónde ir Si supiera dónde tengo que ir Pasaría corriendo Es que ese mutante Tío Es una putada ¡Eh! La puerta ¿No? ¡Ah! Mierda puta Mierda puta Que me da Que me da Tú Que me da Que me da Que me da ¡Ah! Mierda ¿Por dónde voy tío? No sé por dónde ir No sé por dónde ir ¡Ah! ¡Que me revienta! Que me revienta ¡Ah! ¡Que va a reventar! Se han muerto tío No se han muerto Yo sé No se mueren No se mueren Corre Johnny Corre Johnny ¡Ah! Hostia tú Hostia tú Que la armadura Se las pasan Por los huevos ¿Sabes? A ver si cojo el arco ¡Ah! ¡El arco! ¡El arco! ¡El arco! Pero... Enciende Esto Ya ¡Me voy ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me corre! Ahí está ¿Dónde está ¿Dónde está tío? ¿Está aquí? ¿Está aquí? Se ha muerto Se ha muerto ahogado tío Vale Me he cargado a uno Hostia no sé cómo Pero me he cargado a uno Joder Que acojones chaval Que acojones ¿Y si me cargo ahora el otro? ¿Así? A ver si puedo Y lo tiro para acá corriendo Toma amigo Dime que te quedas ahí pillado Sí Sí se queda ahí pillado Por si acaso voy a encender otra Creo que este es el sitio Creo que aquí ha sido El trucazo Para cargarme a los dos Quédate quieto Quédate quieto Quédate quieto Toma No te mueres No te mueres Se ha quedado pillado ahí Se ha quedado pillado Venga Una más Creo y ya cae ¿No? No Todavía le queda un poco más ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Muérete! Hijo puta Vale se murió Hostia tú ¿Cómo sale? ¿Cómo sale? Bueno Ya nos lo hemos cargado Por lo menos Nos quitamos esto Y vuelvo a ponerme Esto Que vea algo Por aquí Anda hombre Es aquí Vale ¡Muérete! Ahora Aquí Aquí Así De coleguio Como un amigo Ahí Vale Vale Descansa un poco Ahí Vamos a cargarnos a este ya Una vez Pesadillas tío Pesadillas de hombres Ok Aquí hay luz Y aquí hay otra puerta ¿Cuántas puertas Estas hay tío? Yo no sé Se han puesto como locos ¿No? Me voy a quedar sin piedras Con la tontería ¿Cuánto me quedan? Cinco Además Me sale Mira Sale como si estuviera en la calle O sea que estoy cerca De la superficie Puede ser Si pongo otra Creo que ya me vale No tengo que gastarlas todas Voy con la katana ahora Amigo Ya estoy aquí Son horribles Pero yo me voy al agua Yo me voy al agua Hasta luego Vale El boquete Es aquí ¡Ah! No, no, no No te pilles ahora No te pilles ahora Ahí, ahí, ahí Vale Vale, vale Vale, vale Ya he llegado aquí Espérate que me gusta esta luz Tío Para ver cosas ¡Ey! ¿Dibujito? Vale, no es una mierda Del dibujo ¿Es como una araña? Bueno, supongo A lo mejor se refiere a los bichos Aquí no habrá nada, ¿no? Calaveras Y más calaveras Y ya está Joder con el puto mesero Bueno, claro Si es que está mojado Tampoco puede durar Llevo un mes y medio, creo No ¿Cuánto llevo? 90 días llevo En la isla Supuestamente 90 días después Es para que ya Oye, esto es como metal Todo, ¿no? Vale, tengo que decir Que sé que hay una puerta Porque sé que he visto algo Pero no he querido Saber más No he querido saber más Para poder Verlo yo Pero estoy viendo Que para aquí no hay nada ¿O hay algo aquí al fondo? No ¿Esto qué es? Ah, un palo Para... Vaya mierda ¿Eso me haces bucear? Para un palo Bueno, mira Por lo menos Uso la luz esta Oye, como mola, ¿no? Recto y al fondo Ok Joder, no Por aquí Ah, sí, sí Por aquí Pensaba que no era por ahí Porque no había visto Esa caída libre No podía ser Y me parece que ya Ya está, ¿no? Ya no hay peligro, creo Creo que ya lo que hay son No sé si hay un caníbal O algo, pero Ahora por aquí Vale, con el piolet Es que para llegar al final Necesitas absolutamente Todo lo que hay en la isla El piolet La linterna Porque si no, no ves una mierda El equipo de buzo Necesitas todo ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ah! ¿Qué ha sido eso? ¿Pero por qué estoy rodeado, tío? ¿De dónde ha salido ese? Si me lo ha cargado mal o algo, tío A mí no me jodas Ahí no había nadie, eh Yo sigo Para la luz ¡Ah! 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 ¡No! ¡No! No, no me jodáis, tío No me jodáis, eh No me matéis ahora No me matéis ahora, cabrones No me matéis ahora ¡No! ¡No me matéis ahora, tío! ¡No! Una hora, eh Una puñetera hora Para llegar ahí Después de morir Y pasar más de una hora Intentando hacerlo de la cueva He hecho esto, ¿vale? Me lo recomendó una suscriptora Y he construido Una plataforma aquí Otra aquí Otra aquí Y esa de ahí Pero He intentado Bajar Sí Así A ver si podía bajar Más o menos bien Tengo aquí medicina Vale, sí Tengo esto Intentar Ir cayendo Muy despacio Por aquí No me he muerto No me he muerto No me he muerto Y estoy cerca, eh Estoy muy cerca A ver si se me quita esto rojo Porque ahora mismo No debería tenerlo ya Es que ahora, claro No veo Porque soy tan inteligente Que me voy para abajo De noche Claro que sí Claro que sí, foletito Eres el mejor No ves el suelo ¿Quieres hacerlo? Bueno, pues nada A ciegas Ahí está el agujero Eso es lo único que veo El agujero Esto va bajando ¿No? No, no va bajando Aquí sube Pero aquí Sí que puedo ir bajando No veo una mierda, eh Pero creo que ¿Qué? ¡Ah! No me jodas, tío Me voy a quedar sin medicinas Cuando llegue abajo Ya verás Voy a llegar Pero Si llego, ¿no? Llego, llego, llego Mira No sabéis El rato Que he pasado Para que ahora Consiga bajar así Acojonante, tío ¡Uh! ¡Uh! Vale, vale, vale No pasa nada Todavía Queda Espero no necesitar Medicina abajo, tío Porque si no Voy a estar jodidísimo Eh... ¿Puedo llegar ahí, no? A ver, espérate A ver si hay un hueco Que sea un poco más accesible Que este Por aquí Eh... No, no parece que lo haya Pero intenta A ver Por... Ahí, vale Perfecto Ahora me tengo que equipar esto Y voy corriendo Corriendo Para el agua No estaba el agua Aquí, ¿no? Esto es Aquí Vale, menos mal que en el agua, tío Me da igual que sea de día De noche No me importa Espérate, ¿y ahora dónde es, tío? ¿Por aquí? ¿Por qué no veo nada? Ah, vale Aquí, 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 aquí Bueno Ya he llegado a la cueva Y si no me equivoco Aquí el único peligro Es Donde me han matado antes Pero como soy idiota Seguramente se me olvidará algo Creo que era por... ¿Qué cojones? Vale, sí Es aquí Y corre como un condenado No sé a dónde, tío Pero corre Ahí hay otro Tengo que esquivarlos o algo No sé, tío Supongo que es a la luz, ¿no? Aquí no vendrá Vale, 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 vale Creo que... Que puedo pasar, ¿eh? Hijos de puta, tío Corre Es por aquí, ¿no? Es por aquí Vale, este es el túnel Sí Creo que he llegado, ¿eh? Joder, chaval Había mínimo tres De hecho es que me habían reventado antes también Pero no tengo nada, tío Vale, ¿esto qué es? Ah, el dibujo de Timmy Que es un túnel Y esta es la puerta, señores Esta es la puerta, vale Voy a hacer una cosa Creo que tengo que tener material para construirme esto aquí Porque paso De hacer otra vez la vuelta entera Y voy a hacer esto aquí Dime que tengo palicos Y menos mal Y voy a guardar la partida Y como llevo mogollón de tiempo Así que voy a dejarlo aquí Pero no os preocupéis Porque yo voy a seguir ahora Y voy a ponerlo en el siguiente vídeo Porque sé que al final He podido ver que hay vídeos muy largos Así que supongo que no será corto Con lo cual ponerlo junto a este Pues se va a hacer un vídeo Como de una hora y pico Y no es plan Voy a partirlo en dos Este lo hacemos primero Y después Joder, que ha sonado, tío Bueno, y después os pondré el siguiente Así que hoy tendréis doble reacción de The Forest Sin nada más Yo ya me despido Ya sabéis, si os ha gustado Dejad un like Comentad qué os ha parecido Compartidlo Que eso siempre me ayuda muchísimo Y suscribíos si no lo estáis Nos vemos a la próxima Chau, chau 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 Chau